Música ¿Sabes qué? Es algo que nunca me pude responder porque yo soy un hombre y no tengo genitales oscurinos. Música A mí cuando yo voy por la casa, ¿señora? ¿su marido? No, no es mi marido y no soy señora. Soy lesbiana y él es mi compañero. Que cada uno se sienta libre de ser quien uno es. Y sentía que me estaba engañando a mí mismo. ¿Qué hace esta torta vieja con un trans? Yo soy un hombre trans, sí tengo úteros, sí tengo ovarios y soy yo quien voy a gestar el embarazo. Creo que en nuestra época decir trans era muy fuerte. Muy pocas personas tienen idea de qué se trata ser transexual, tanto jóvenes como grandes. Música ¿Qué es lo que soy, no? Y yo creo que esa pregunta me voló el bocho y ahí hice un clic. Me di cuenta de que yo no me sentía mejor. Música Música Música